de este vendaval y de los deslaves que se produjeron allá en la sierra de Arteaga son los habitantes desde Boquillas hasta San Rafael que quedaron inmersos en toneladas de lodo. Tal es el caso de don Cirilo, Cirilo Valdés. Él es un comunero de aquella zona que nos comenta en su testimonio que tienen que caminar hasta cinco kilómetros para poder trasladarse. Cirilo Valdés, habitante de las Boquillas, tuvo que caminar poco más de cinco kilómetros hacia su lugar de trabajo en la comunidad de San Rafael luego de que su ejido quedó incomunicado tras los deslaves que ocurrieron en la sierra de Arteaga entre los límites de Coahuila y Nuevo León. Comentó que esta situación se ha presentado de manera constante desde el incendio forestal en La Pinalosa que ocurrió en marzo del 2021 donde cada que llueve ocurren los deslaves. Ya tenemos rato. ¿Cuánto tiempo llevan caminando más o menos? Hora y media más o menos. Estamos incomunicados de todo, no hay paso. ¿Cuándo fue lo más fuerte de los deslaves? Ayer a las cuatro de la tarde, cinco. Sí, bajó todo por los cerros, todo. Hizo desastre. ¿Afectó casas? No, no, nada más deslavó, bajó mucha avenida. Agregó que mientras las autoridades de Coahuila y Nuevo León comienzan con la limpieza de la zona, trabajadores como él que viven en las comunidades de San Rafael o de Boquillas no tienen otra más que caminar en medio de las montañas de lodo y piedra, exponiéndose a una caída. Aquí, este ranchito, tienen dos máquinas, dos trascabos. Son las que le dan ayer, pero pues no, nada más a eso. Don Cirilo solicitó a las autoridades de ambos estados buscar una alternativa que permita liberar la carretera de manera más rápida, ya que apenas comienza la temporada de lluvia y los deslaves seguirán por mucho tiempo, al menos hasta que los árboles se regeneren y puedan hacerte barrera natural. Con imágenes de Julio Ortiz, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.